Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy os voy a dejar una recopilación de momentos muy graciosos que hemos vivido en el directo del Clasificatorio Mundial Que bueno, finalmente nos ha podido jugar hoy porque ha habido un problema con los brackets en SL Y lo jugaremos mañana, así que mañana volveré a estar a unas horas un poco diferentes en mi canal de Twitch Haciendo directo y jugando la fase final con... tanto con Jesucristian como con Marceu Y veremos a ver hasta donde somos capaces de llegar Pero el caso es que como no podíamos jugar, pues nos hemos dedicado a trolear Y a trolear de la mejor manera posible con Gale y con el gadget Pero esta vez utilizando los trampolines no para el robot, sino para nosotros mismos El objetivo es ganar la partida en menos de 20 segundos Os enseño como, pero antes, recordad Código Algor845 en la tienda de Brawl Stars Muchísimas gracias a todos los que utilicéis el código Y ahora sí, vamos con los mejores momentos del directo Escuchadme, eh... ¿Habéis probado hacer lo de ganar las partidas de la serie en menos de 20 segundos? No, el traco sí Sí, sí lo he probado Yo sí lo he probado y ha salido mal Muy mal, es muy difícil ¿Ah, sí? Joder, yo es que lo he visto y se puede hacer, eh A ver, lo que pasa es que no sé En atrás... no, no, pero claro En a serio es que te dispara la caja, ¿sabes? O sea, es mal Pero es que el mapa que hay ahora Como está la hierba por ahí Es, según sales, trampolín directamente a la esquina de la hierba De ahí avanzas hasta el final Trampolín directo a la caja Ibas con Gale, por supuesto Con un bull y con... Yo qué sé Un spike, por ejemplo Para que se cure Sí, sí, sí Sí, pero que yo ayer Lo intenté como 10 veces Y de las 10 Ni una la tumbamos De una, eh Ninguna Esos eran tus compañeros Ahora con Álvaro y conmigo La cosa va a ser diferente ¿Dónde hay que poner el trampolín? Eso sí que no lo tengo calculado En la esquinita Sí, no, no En la esquinita Pero digo ahora Porque ahora... Ahora más o menos A la altura de la esquina esta ¿Aquí? Vale A ver No, un poquito más adelante Vale, Marceo A ti te van a ver Da igual Yo... Ahora tienes que ponerlo casi al borde del límite Al borde del límite Que no, que no Está perfecto A ver, a ver Madre mía Es complicado Es complicado, eh Vale Yo creo que es más determinante El segundo trampolín Que se coloque para llegar justamente a la caja Que el primero Sí, o sea Tengo que ponerlo más adelantado O sea, según salgamos Segundo intento A ver Eh, le hacemos un contra al Fran Bonito Vale Vamos, Marceo Ponlo ahí Ojo ¿No nos han visto? Vale, era No, no, no Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo en el borde del límite suyo En plan, avanza un poco Y ahora lo pones ¡Qué cabrón! ¡Vámonos! No tenemos poca vida Poca vida Oye, escúchame 50% Usad la pam y 8-bit Oye, estos tienen pinta que van a hacer lo mismo ¿Qué? Sí, da igual Lo hacemos antes Y mejor No, no, no No, no A ver si nos encontráis ahora de cara Vale, no Sí, sí, están en el otro lado Están en el otro lado Están haciendo lo mismo Álvaro Espera, espera, espera No, 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 no Que no llego Que no llego Darryl y con Vamos a ponerlo a hacer, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, Darry Darry, ¿qué voy a decir? Eh, Dynamite, Barley Nada, nada Daño tiene poquísimo Vale ¿Vamos todos? A ver, es que cuando los rivales vean que llevamos Se ha dado cuenta la BB, creo, ¿eh? Mira, se va para abajo Corre, corre, corre Da igual, la BB la matamos La matamos La matamos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Me he ido Vale, vale, vale Ya estoy Ya estoy Uf, casi me quedo fuera Vale, vale, vale No se han dado cuenta No se han dado cuenta No se han dado cuenta Mega primo, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué va a salir! ¡Qué va a salir! ¡Qué va a salir! ¡No! ¡La Jackie pesada! ¡La Jackie, tío! Bueno, escucha Veintinueve, ¿eh? O sea No, no No tires No tires el trampo ¿Vamos directamente A la izquierda, o qué? Sí, sí, sí Vete Están yendo a defender Yo me voy a venir aquí A molestar, ¿eh? Yo me quedo por aquí Hay que parar un poco A este robot, en verdad No nos cuesta nada Defenderlo, ¿eh? Bueno Igual Igual sí que nos cuesta Igual sí que nos cuesta un poco Pero a ver Que tirarla no la tiran No deberían de poder tirarla No Y ahora 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 Al trampolín Al trampolín Yo me tiraba con la Bueno, no Con la Yo esperaría, ¿eh? Yo intentaría Aguantar No, no, no Aguantar Aguantar Toma, aguantar Vale, yo me puedo ir a por el trampolín de una, ¿eh? Sí, vete con la ulti Vete con la ulti Vete con la ulti Al trampolín Mira el trampolín, Marceo Vete con el trampolín No llego Dale, dale, dale Dale en la caja Una más, una más Una más Dale, Jesús No 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 se me ha lanzado ni la ulti No he podido hacer nada Da igual, eh Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Si defender ¿Cómo tirarle la ulti? Ay, yo me he metido ahí a la caja A ver si hacía algo El trampolín está en la derecha Ahora ¿Ahora? Vale Vale, vale, vale Uy, qué defensa Qué defensa Venga, uf Intenta tirar la ulti Aunque sea para hacer daño Pero no, tenía que haberme metido En vez de esperar el trampolín Haber metido de golpe Vale, yo tengo ulti Yo Vale, yo me tiro ya, eh Estoy en el trampolín Estoy en el trampolín Vale, el bobo está conmigo A mí la Jackie me está esperando, eh Sí Espérame Jesús, vamos allá Jesús, entra, entra Bien, bien, bien Bien, bien Vamos No No, no, a 300 Corre, corre, Álvaro Álvaro Voy, voy, voy Con que metan a ulti Vete tú por derecha, Marceo Vete tú por derecha que te cubren Por el trampolín Yo tiro una ulti Y hasta la ganamos ¡Salta! ¡No! ¡Ha saltado el oso! ¡Me lanzo, me lanzo, me lanzo! Hay un oso en la caja ¡Esa es! Vamos a intentarlo ahora A ver qué tal Vale, random Vale, escuche Random, vale, vale Pues seguimos Es que, digo Podemos aprobar por el otro lado Nos va a molestar mucho la Jackie Pero bueno Tío, esto es tan... Nos ha visto, nos ha visto, creo No, 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 no Corre, 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 corre Corre, Marteo ¡Vamos! No, he muerto Nooo Bueno, hemos hecho mucho daño Es que el Barley, el Barley, tío ¡Wow! La botellita Vale Nivel 4 Defendemos esto Yo voy a atacar, ¿eh? Vale, tío, ataca, Jesús Ataca tú, ataca tú Así los distraes Y nosotros podemos descender a U Déjale que entre Déjale que entre Sí, 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 sí Nada más Vale, voy a curarme un poco Y ataco ¿Podéis los dos? Sí, yo Estoy quitando al Barley La Jackie también está viniendo Vale, venga, ya está Esperame, espérame, espérame Ya que estoy Tengo, tengo ulti Espera Un momentito que Y os quito a todos los que hay por ahí Revivo Corre, corre, corre Corre para el trampolín Yo me lanzo ahora con la ulti O voy ya, ¿eh? Da igual, voy ya Buena, 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 buena ¿Esta para atrás, adecuado? Al 12, ¿eh? Uh, la tiras, la tiras Ahí está Vamos Vamos Me gusta, me gusta esto Porque, porque siempre sale mal Pero somos cabezones, además, ¿eh? Estamos en Ballon Brawl, ¿eh? Eh... No 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 No, pero da igual No puedes jugar tampoco En la siguiente fase Derecha Doble Thrower Ay, me ha dado un lagazo Vale, vale Vale, vale Uff, chaval Nos han dado cuenta, eh Nos han dado cuenta Nos han dado cuenta Nos han dado cuenta Nos han dado cuenta Corre, corre ¡Ay, no he puesto muy lejos! No me jodas Sí, 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 está perfecto Está perfecto ¡Olé, olé, 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 olé Lo tenemos ¡Ya estáis! ¡Ahí estáis! 19 segundos Ahí estáis ¡Y estelar! Conseguidísimo Madre mía El stroke de ese creo que nos va a ver, eh Pero bueno No nos ve, no nos ve nadie No nos ve nadie Pero ahora que abre aquí por inicio Bueno Espera Vale, vale, vale ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, ya, ya! ¡Lo tenemos! ¡Chaoos! Está la Sandy, la Sandy, la Sandy, la Sandy ¡Aaah! Alejaos que nos pe... ¡Aaah! Es que la Sandy nos pega a todos, tío Vale, vale, pero... Se ha coscado, se ha coscado la Sandy igualmente Vale, es un robot de nivel 2 Lo defendemos Es que tú defiende... Defiende tú Yo voy a ir al trampo Pensaba que iba a salir también en esta, eh Joder, me van a reventar Es que no tengo vida para defender esto Vale Vale Qué feo, qué feo, qué feo Estos nos fastidian muchísimo encima, tío Sí, Jesús Tú intenta irte para el trampolín El Sprout ha puesto incluso unos arbustos ahí Le ha puesto de arbustos al trampolín Estamos en asedio, ¿no? Yo no lo he mirado Creo que sí, creo que sí Sí, 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 vale, vale Vale, Evan, Tick, Genio y Frank Derecha, ¿no? Derecha, derecha, derecha ¿El que silba es el Gale? ¿O quién es el que silba? Ojo, ojo, no se lo esperan, eh Sí, se lo esperan, sí Guay, el Frank esperándonos, chaval A ver, es que conforme entiendo la partida Ves que el rival lleva un Gale Ya te lo hueles, eh Sí, la verdad que sí Es que se huele Viendo un Sprout que va a decir un Gale En nuestro equipo Se huele aquí los metros Pero bueno Da igual, da igual Hay que pillar justo a alguien Que esté sacándose la llave Que es la primera vez que juega asedio Es llave, si ya no es llave Pero si ya no es llave, Marteo Es verdad, es verdad Vale, hay una aquí Derecha, derecha, derecha Tío, lo de no apuntar con lo del gadget Es una mierda, de todas formas Vale, vale, vale Aguanta un poco Ahora Está bien puesto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esa es Esa es Esa es Bueno, afuera Estamos recuperados Vamos Otra vez, otra vez Es la segunda vez que nos sale Madre mía Hay que pillar rachita Hay que pillar rachita Es rachas Esto es imposible Es que ni siquiera es que sea un bug Es que es la esta del juego De hecho, la mayoría de veces perdemos La Vivi Cuidado la Vivi, eh A lo mejor nos está esperando No, no, no Nos está esperando la Vivi Vale, vale Aguantamos un poquito aquí Ahora Ahora Hostia, el Mortis, chaval Bueno, hasta la última, nada Hola Ah, la Vivi, tío Hemos hecho un 5% La que menos Pero ellos tienen el Tienen los tornillos Bueno, pero este Este es Sí, sí, sí Corre, corre Voy a ir tú primero Ojo 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 Gadget Vale, vale, vale Un 47, eh No hemos lanzado muy bien, eh Ostras Tenemos a este aquí Sí, vale Yo solo No puedo Pero habéis hecho más daño vosotros Que ellos con robot, eh Sí, sí Vamos otra vez, Marceo Sí, sí, sí De una, vamos Aunque está la Vivi Esperándote, espérate, espérate Vamos a matar al Mortis Nos curamos Y vamos a tu ver casi eso Mientras que este la Vivi ahí Da igual en verdad, eh Vale, espera que salga el Mortis también El Mortis en verdad no nos hace daño Mira, es que la Vivi No nos da como jugar Jesús, Jesús, vamos, vamos Recorre Vale, vale Están todos aquí, están todos aquí El Mortis y el Bull Están en el centro Ojo Os lo hacéis Qué buena Tú, 800 copas tienen estos, eh ¿Cuánto lleváis esperando? Dos horas Dos horas Yo me voy a ir en breves a comer Derecha Perdón Marteo, Marteo Sí, sí, sí Venga, estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Están haciendo lo mismo Vale, vale, vale Oh, no Están haciendo snipe Estaban los tres esperando A mí me han puesto también hace cinco minutos Y tampoco Eh, tú van a hacer la misma, eh Vale, derecha Llevan un gate No, no El joystick se me ha ido Dale, dale, dale Venga Vale, pero reaparecemos, reaparecemos, reaparecemos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Pero Jesús, espéranos Que no, que no Porque están aquí esperando Míralos Venga, vamos Voy a por tuercas Porque si no Vale Álvaro, ponen el trampolín en el otro lado, te diría Bueno, ahora mismo da igual Ellos no han puesto trampolín, ¿no? No No Vale, cogemos Algunos tornillos ahora Vale, voy a poner Voy a poner trampolín Bueno, aquí ya no queda ni hierba ¿Sabes qué? Estoy casi hasta En cuanto En cuanto te Joder Tú, el colt Voy a saltar, voy a saltar Han puesto trampolín ahí en medio Está pesado, eh Han puesto el trampolín en el medio, sí Buah, nivel 9 Joder, tío, me lo puedo creer Vale, a ver ¿Dónde queréis que ponga el trampolín? Bueno, ahora esto lo tenemos que defender Vale, está defendidísimo, eh Pues yo te diría que Por arriba derecha, ¿no? Vale Está el Darryl, eh Que no me van a sacar tubercas y nos van a ganar, eh Al final ¿Qué va? Yo sí, sí Vale, en derecha En derecha lo tenéis puesto, eh El trampolín ¿Derecha? Sí, en izquierda En izquierda, en izquierda, perdón Vale, vale No Guay, es que da igual Hemos perdido Ya, ya, sí Hemos perdido, sí Sí Nos hemos ofoscado mucho con el este Cuidado con el... Ahí sí ¿Qué va? Nada, imposible Qué mala suerte, tío De encontrarnos los justos por ahí Porque yo creo que bajábamos la caja más rápido Tendríamos que haber atacado antes En plan, hacer un predict o algo No están muy atentos, la verdad No están muy, 10 uyorsun, Alison No está muy, 10 Ni deinci Ni de이션 Ni de stabbed Ni deinci Ni de NBC Ni 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 Ni